Hola a todos, mi nombre es Harold Buitrago y hoy les voy a explicar cuál es la materia que no me perdería por nada del mundo. El inicio de la clase de mis sueños tiene que ser un vicio enérgico, con alegría. Una clase imperdible, necesita un profesor motivado. La clase de mis sueños tiene que plantear preguntas interesantes. Porque si las clases no son interesantes, entonces no hay clase. Una materia que presente imágenes claras. Claro, es una clase donde haya interacción entre el profesor y el estudiante. Cuando el profesor pierde la conexión con el estudiante, se genera una fractura en el proceso educativo. Gracias por ver el video.